¿Cuánto hay? Mil Para más detalles visite nuestro showroom Rooms to go Maestro, para la música Hoy esto va a estar interesante Porque señoras y señores En el cofre hay Mil dólares Y en su casa Juegue con nosotros ¿Qué número del 1 al 20? Hoy el productor Puso la llave ¿Del 1 al 20? ¿Dónde pusieron la llave? ¿En qué número? Adivínalo en su casa Pero lo que sí tienen que adivinarlo es Mi amiga Gabriela, buenas noches Buenas noches ¿Estás bien? Bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo tú eres? De Caguas De Caguas Mil dólares, ¿son buenos? Sí Buenísimo, ¿verdad que sí? Y tengo por aquí a José ¿José de qué pueblo? De Levitão De Levitão Y usted me dijo ¿Usted es DJ? Bien También, toca de todo ¿Y dónde toca por ahí? Donde lo llamen ¿Dónde lo llamen? O sea que usted sabe lo que es cargar power Cargar bocina Con los cables a las 2 de la mañana Y las amanecías Y las amanecías Yo también sé lo que es eso Aquí Mi amigo De la 1 a la 20 ¿Estamos listos? Vamos a comenzar con la dama José Gabriela, ven para acá José, vaya para allá Gabriela Tú me vas a contestar Lo cierto y falso Si tú me contestas correctamente Tienes la oportunidad De coger una llave Si esa llave abre Te llevaste los mil dólares Y se acabó el juego ¿Estás lista Gabriela? Sí Gabriela ¿Cierto o falso? El pueblo de Moca Está compuesto Por 82 barrios ¿Eso es cierto O falso? Cierto No, es falso Dale para allá 82 son muchos Dime José Yo me gano esos mil dólares Hay un vecino allí Que necesita comer Y le voy a llevar su compra Pero más de 500 dólares en comida Muy bien, excelente Me encantaría Vamos a jugar José José, cierto o falso? El triángulo De la bandera de Puerto Rico Es de color rojo ¿Eso es cierto O falso? El triángulo De la bandera de Puerto Rico Es color rojo ¿Eso es cierto o falso? Falso Y es falso Muy bien Muy bien, claro José, mira Ven para acá José Que te voy a decir La de Vente para acá José, mira Lo que vamos a hacer Vente aquí va Aquí Mirando para allá Para que te vean allá En Cagua La llave número 7 Yo voy a sacar esta llave Porque esta llave no es Para ayudarte Ahora Te toca a ti De la 1 a la 20 José ¿Dónde está la llave Que abre el cofre Por mil dólares? ¿Qué número? 20 La 20 Vamos para el cofre Vamos para el cofre Mi amigo Ábrela por ahí Ahí está Ahí está Y No Voy con mi amiga Gabriela Gabriela Cierto o falso El huracán San Siríaco Arrasó la isla En 1996 Ese es cierto O falso 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 Es falso Muy bien Me asustaste Me asustaste Gabriela Ven para acá José Ven para allá Tú quieras Gabriela La llave La llave número 10 Esta llave no es Yo la voy a sacar Para ayudarte Ahora Gabriela Te toca a ti La llave está ahí Está ahí La que abre el cofre Por los mil dólares ¿Qué número abre? ¿Qué número abre? Tú tienes la palabra Gabriela La 11 La 11 Vamos a abrir el cofre Vamos a abrir el cofre Son mil de Roots to go Vente para acá Gabriela Aquí Ponle por aquí Ahí Ahí Gabriela Vente por acá Ahí Ahí Y Y No No Gabriela No Ok Chicos José Olvídate de los cierto y falso Vamos a hacer una y una Está bien Te voy a dar una oportunidad José Mira la llave número 4 No es Yo la voy a sacar José Ven para acá José tú tienes una facultad Para meterte en el mismo medio De la cámara Vente acá Vente acá Mira José Última oportunidad ¿Qué número abre el cofre José? Dime mi amigo Mi pana Dímelo La 12 Gabriela Ven para acá Gabriela Cógete un número rápido Un número ¿Qué número? Dime Gabriela La 8 La 8 La 8 Venga para acá José Vamos a abrir el cofre José Vamos a abrir el cofre Ahí está José Ahí está José Señores Señores 800 dólares 1000 dólares 1000 dólares 1000 dólares No 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 Ese no es José José venga a su posición Gabriela Ven para acá Última oportunidad 1000 dólares 1000 dólares Gabriela Gabriela Ven para acá mi amor Ahí está Ahí está Por el otro lado Y Y No Gabriela ¿Qué número era hoy Natalia? ¿Qué número? La 13 La 13 La 13 Era la 13 Míralo ahí Eso significa que mañana hay 1200 Es mañana Gracias mi amigo José Gabriela Gracias Dímelo Tatín que está por ahí Oye Tatín Voy contigo ahora Espérate Déjame ir para acá Llegó el momento El que estábamos esperando Mi amiga Buenas noches ¿Cuál es su nombre? María María mire Hemos raptado a su esposo ¿Usted sabe dónde está ahora mismo? No No tiene idea Miren Lo llevamos a un lugar Cerquita de aquí de Telemundo Y él va a jugar con nosotros Y cada juego que él haga correctamente Yo le voy a dar a usted dinero en efectivo ¿Está lista? Sí Vamos a ver dónde está mi amigo Y mira quién está ahí Jadie De Ando Candela Dímelo Jadie Muchas gracias Alex Mira quién tengo aquí Tengo a Víctor Y estamos en Rooms to Go De aquí de Plaza Las Américas Vinimos a jugar Como tú muy bien me dijiste Escondiste 10 de estos logos de Rooms to Go Del 20 aniversario Y Víctor los va a tener que encontrar Si tú los encuentras Los chavitos se los dan a María ya ¿Qué tú entiendes eso? Seguro Cuéntame Alex Mira Mi amiga Yo fui temprano a Rooms to Go Y escondí De estas cositas De estas cositas por todo Rooms to Go Tu marido Tu esposo Tiene que arrancar en fa por todo Rooms to Go Y buscar esto Si él los encuentra Toditos Yo le voy a dar a usted 100 dólares en efectivo Primer juego Y entonces ¿Cuánto le vamos a dar al productor? ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? 30 segundos 30 segundos 30 segundos para todo esto No le vamos a dar un minuto Le vamos a dar un minuto Un minuto Un minuto Claro Esto es grande aquí Pero como 30 segundos Un minuto Rooms to Go Rooms to Go Es la tienda más grande En Puerto Rico De muebles Eso es grandísimo Eso es gigante Tienen que correr por todo eso Jedy un minuto Estamos listos Preparados Cuando tú me digas Nos fuimos Jedy Nos fuimos Nos fuimos Jedy Dale Vamos Dale Por aquí Checate a ver Ahí hay uno Ahí encontró el primero Verifica por aquí Vamos Seguimos Seguimos buscando Ahí encontró el segundo Tiene dos Verifica a ver Verifica a ver Ahí el tercero Tiene tres Tiene tres Mira para allá Vente Vamos a verificar Para allá Para allá Para allá Corre mi amigo Corre mi amigo Mírate Está corriendo Mírate Llegó el cabezudo Te está impidiendo Mírate Sácalo Sácalo para el lado Aquí estamos Rooms to Go Sigue buscando Sigue buscando ¿Cuántos son? Le quedan 25 segundos 25 segundos Verifica Ahí hay otro Ahí hay otro Mira por acá se supone Ahí está No te estoy ayudando Por aquí hay uno ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tiene? Vamos a ver 10 9 6 Te quedan 4 Te quedan 4 Verifica 6 5 4 3 4 1 Tiempo No, no nos queda tiempo Javi ¿Cuántos? No nos queda tiempo Tranquilo ¿Cuántos agarró? ¿Cuántos agarró? Víctor Vamos a verificar Ahora yo soy modelo La modelo se quedó por allá Espérese Mire Aquí hay 1 2 3 4 5 Y 6 Aquí llegó Nicole Mira Toma ¿Qué te pasó? Mira Estaba contando Los que se quedaron allá Nicole Nicole por poco llega Cuando empiece Satron Mira Yo creía que yo No estaba bien físicamente Digo Está que oficiar ¿Cuántos agarró? 6 6 6 Tengo 6 aquí Pues ¿sabes qué? Tírenlo 100 dólares Tírenlo 100 dólares Los primeros 100 dólares Ahí está 100 pesitos le dimos Muy bien Son buenos Mira Javi Escúchame Javi Javi Hoy no te vamos a montar en un carrito de compra Y te vamos a botar del sitio No Nos vamos a portar bien contigo Por favor Ya hablé con producción Alex Bendito sea Dios Por poco me matan en la anterior Mira Javi Tenemos 100 dólares más para el último reto Tenemos 100 dólares más para el último reto 100 más Lo único Javi Que tú lo tienes que ayudar Eso solamente es la condición Yo lo voy a ayudar Tú lo vas a ayudar Mi amigo va a tener ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo voy a ayudar Lo que sea necesario Mi amigo va a tener 30 segundos Para ir al área de las camas Y tiene que descender una cama completa En 30 segundos Hay que desvestir la cama completa Y ¿sabes algo? Yo te voy a ayudar Porque es uno de mis sueños Venir a una tienda este y desvestirla Ale dime Nos fuimos Javi Nos fuimos Nos fuimos Esa misma Ha desvestido la cama Sácala 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 Ahí está Se ganó los chavos Se llevó los 100 dólares Mi amor Muchas felicidades Gracias por haber estado con nosotros ¿La pasaste bien? Sí Y la seguimos pasando bien Amén Mira me dice que tu esposo Ahora ya mismo viene para acá Pero antes van a ir a comer Viene ya mismo Fuerte el aplauso para mi amigo Víctor Fuerte el aplauso Nosotros vamos a una pausa Venimos rapidito Este es Puerto Rico Gana No sé Cantado para mi No hombre no Vamos a hacerse para la pausa Venimos rapidito